Y ya lo querido es, yo nunca me voy de aquí De mi tierra, de mi llano, de mi cielo en que nací Sus lagunas y sus ríos y mi amor me quiere a mí Tengo la luna más linda, tengo el más radiante sol Y ya no es un paraíso, no hay otra tierra mejor Mi rancho es como una flor, donde tengo yo mi amor Una linda llanerita, que me dio su corazón Música No me cansa de beber su bonito atardecer Con sus caminos, con sus flores y el ganado que va a beber Y sus aves, cuando cantan y su lindo amanecer Tengo la luna más linda, tengo el más radiante sol Y ya no es un paraíso, no hay otra tierra mejor Mi rancho es como una flor, donde tengo yo mi amor Y una linda llanerita, que me dio su corazón Y ya no es un paraíso, no hay otra tierra mejor Música Gracias. Gracias.